Cuentan con una sala en perfectas condiciones. La atención a más de una decena de pacientes de forma diaria por cada uno de los especialistas asegura la asistencia a todos los enfermos del lomerio. La presencia de los equipos necesarios para ello conduce a que además puedan asistir a los hogares de quienes por su discapacidad no puedan llegar hasta el centro. Fue en el año 2022 una etapa de importantes logros para el departamento. Atendemos de 10 a 12 pacientes en dependencia de las patologías que tengan porque bueno no todos llevan terapia ocupacional. En este momento tengo 10 pacientes que pasan por el departamento todos los días y los pacientes en RBC que es la rehabilitación básica comunitaria más el círculo de abuelo de la comunidad de San Juan. Bueno las patologías más frecuentes son las del sistema osteomioarticular y los accidentes cerebrovasculares son los que más se ven con frecuencia aquí en esta área de San Juan. Los resultados son favorables en dependencia del grado de complicación que tenga el paciente generalmente se rehabilitan un 90% y se incorporan a su domicilio con el mayor grado de independencia para que puedan continuar sus labores en sus actividades a la vida diaria. De igual manera cuentan con el departamento de ozonoterapia, una fortaleza que en la mayoría de los centros el equipo está fuera de servicio. La atención que ahí ofrecen logra positivos criterios de los pacientes. Es una bolsita calcificada debido a un accidente que tuve y bueno y dolor, tenía mucho dolor y fui a ver el estopédico y me mandaron para la fisiatra y ella me diagnosticó eso también, el estopédico y ella también y ya me mandaron a hacerme la rehabilitación que me di primero corriente, calores, también ozono y varias veces. Ahora estoy en el ejercicio para ver si la limitación del brazo se me alivia a ver. La sistematicidad de este colectivo contribuye a que en las montañas en Cienfuegos muestren las mejores estadísticas en el programa materno infantil a nivel nacional, unido a que la provincia resulte destacada en el trabajo del médico y la enfermera de la familia. Aspectos que repercuten directamente en la calidad de vida de los montañeses y que la rehabilitación es determinante para ello. Guillermo Martínez López, Noticior.